Planificación y prevención para una situación de emergencia es esencial para cualquier biblioteca o archivo. Esto requiere de tiempo, detalle y dedicación de aquellos involucrados en el proyecto. Sin embargo, esto puede limitar y reducir al mínimo el daño a las colecciones. Aunque este tema es muy amplio debido a los diferentes tipos de desastres y colecciones, estamos limitando nuestro enfoque a bibliotecas y archivos sin el medio para tener un plano estratégico en caso de un desastre. Gracias por ver el video. Nuestro objetivo principal es ofrecer suficiente información que pueda asistir a la salvación y rescate de las colecciones de libros y documentos en caso de que ocurriera una adversidad. Los resultados positivos pueden hacer un impacto con pequeños procedimientos y con la ayuda de los empleados y clientes. Este video cubrirá pequeñas acciones que usted puede hacer para prevenir daños o pérdidas a su colección si la adversidad se tratara con el agua. El agua es considerada una de las mayores causas de daños y pérdidas en libros y documentos de papel en todo el mundo. El agua es declarado para montar platecas. Siempre es posible crear un kit de emergencia con solo una pequeña cantidad de dinero o con donaciones de sus clientes. Los artículos que contiene el kit pueden ser obtenidos la mayor parte del tiempo en su supermercado. Los artículos que contiene el kit pueden ser obtenidos la mayor parte del tiempo. Los artículos que contiene el kit pueden ser obtenidos la mayor parte del tiempo en su supermercado. La participación comunitaria y la participación en los tiempos difíciles. Usuarios de la biblioteca se unirán a su campaña y la ayudarán. Su contribución no necesariamente tiene que ser de una forma monetaria, pero con donaciones de artículos básicos para crear su equipo de emergencia. Si todos los que visitan su biblioteca o archivo traen al menos un artículo, pronto tendrá un equipo de emergencia completa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!